Hola amigos de Treineando, ¿cómo están? Y hoy sí que les tengo una variedad de planes, los voy a poner a bailar con la cantidad de fiestas que hay para este fin de semana. Así que para comenzar, abróchense en los cinturones porque nos vamos a bailar Joropo. ¿En dónde será? En Villavicencio. El torneo internacional del Joropo es mucho más que baile. Este fin de semana se festeja el aniversario del Meta como departamento. Por tanto, se trata de una celebración que rinde homenaje por lo alto a las tradiciones llaneras. Por esta razón, el coleo, el reinado nacional e internacional del Joropo, las cabalgatas, el festival gastronómico, hacen parte de la gran fiesta en este venidero puente de San Pedro que termina el 2 de julio. Y después de bailar Joropo, ¿qué les parece si nos vamos a tomar una casita de café a rodearnos de mujeres hermosas, reinas de belleza? Porque aquí están las fiestas del café en Calarca, Quindío. Desfiles, conciertos y jipaos en la fiesta nacional del café es todo lo que se vivirá este fin de semana en Calarca, Quindío. Una de las festividades más importantes del departamento y la única que hace parte de la Declaratoria de Paisaje Cultural Cafetero inscrito hace 7 años en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Nuevamente, el jipao, las reinas y el café son los protagonistas de la fiesta tradicional y del desfile y concurso que tendrá también la atención de los quindianos y de los turistas que llegan por estas fechas al departamento, con los que se espera supere más de 80 mil personas. Y si quieres seguir disfrutando más fiestas en Colombia, prepárense para el siguiente plan. Bailar Folclor en Ibagué. La música, la danza, el arte y la diversidad cultural de todo el país se reúnen en Ibagué para celebrar la edición número 46 del Festival Folclórico Colombiano. En esta edición, los organizadores tienen alrededor de 80 actividades programadas para que los 14 días que durará el festival se realicen eventos como el Festival Municipal, la Tercera Feria del Ejino, Tablados Populares y los Reinados Departamentales Nacional e Internacional del Folclor. Una fiesta que no se puede perder y pretende promover el folclor colombiano a través de las diferentes expresiones artísticas y culturales. Y un plan sería venir aquí al Parque Santander, por ejemplo, aquí en Bogotá. Pero si a ustedes les gusta la música clásica, algo más tranquilo y relajado, vea lo que les tengo a continuación. La Sala Avellaneda del Teatro Nacional abrirá sus puertas a la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba el próximo domingo 24 de junio a las 11 de la mañana. El programa de esta función estará dedicado a la obra del compositor y director Orquesta Inglés de principios del siglo XX, Edward Elgar. En la primera parte del concierto se podrá disfrutar de sus conocidas variaciones serigma y en la segunda parte de su concierto para violonchelo y orquesta estará bajo la dirección del maestro Enrique Pérez Mesa. Terminamos esta agenda de Trendiando, espero que les haya gustado y a pegarse esa escapadita para disfrutar de la variedad de fiestas que tienen las diferentes regiones de Colombia. Es todo por el momento, a divertirse y nos vemos en otra oportunidad. Chao.